Pambuleo, pambulea, porque en mi vida yo la prefiere vivir así. Pambuleo, pambulea, porque en mi vida yo la prefiere vivir así. No te da perdón de mí, tú eres mi vida, la fortuna de un testín. El destino te ha desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día...